Sábado 26, el día de la fiesta propiamente dicha, donde a las 10 de la mañana arranca con la misa y procesión. Luego de la misa va a actuar el coro local, el coro que le canta. También hoy me confirmaron la asistencia de la banda militar de Paraná, que es un pedido que habíamos hecho hace varios meses atrás, pero por suerte lo confirmaron esta mañana. Y después, por la tarde, a partir de las 14 horas, es más o menos como todos los años, y que algunos ya han venido a la fiesta del pueblo. Juegos para los chicos, las instituciones van a brindar el servicio de bufet. Y algunas bandas locales, unos chicos que incursionan en la música, van a tocar también. Bueno, qué importante que todas las instituciones de la localidad se agrupen para poder colaborar con estos festejos tan importantes. Sabemos que hay un gran número aquí en Gessler. Sí, efectivamente. Y la idea fue tratar de darle participación a todas las instituciones. Y de hecho, el sábado 26 a las 21 horas, es la cena de la fiesta del pueblo que organiza la parroquia, organizada por la Comisión Parroquial, o Consejo Parroquial. ¿Están a la venta las tarjetas? Sí, efectivamente. Las tarjetas están a la venta, así que pueden comunicarse con cualquiera de los integrantes del Consejo Parroquial para poder adquirirlas. Seguramente, bueno, la gente de la región, de localidades vecinas, es habitué de este tipo de escenas, sobre todo con un festejo patronal. Sí, efectivamente. Es más de todo por un tema de tradición, que por ahí la gente que ha vivido en Gessler y se tuvo que trasladar a otras localidades, cuando llega el día de la fiesta del pueblo, vienen, se acercan a la localidad para acompañar el festejo.